La narración literaria Los personajes son aquellos que realizan la acción en la historia. Ellos pueden ser principales y secundarios. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia. Tiempo es la época donde se desarrolla la historia. Las acciones son los hechos en donde ocurre la narración. El narrador es aquel que narra la historia. Este puede ser omnisciente y protagonista. El omnisciente es aquel que narra la historia en tercera persona. Y el protagonista es uno de los personajes y narra la historia en primera persona. El cuento Es una narración literaria que se distingue por su brevedad. Y los hechos pueden ser reales o imaginarios. Sus elementos Personajes Son aquellos que desarrollan las acciones. Estos pueden ser reales o imaginarios. Espacio Es el lugar donde se desarrollan los hechos. Tiempo Es la duración En que se desarrollan las acciones del pueblo. Su estructura Inicio Es aquella donde se conoce el tema de la historia. Sus personajes Y donde suceden los hechos de la historia. El desarrollo Esta parte es la más importante Ya que allí se desarrollan todos sus hechos. Cierto Se puede decir que es el final de la historia. La novela Es una narración literaria que tiene mayor extensión y complejidad. Sus características Tiene varios personajes cuyas cualidades son descritas detalladamente. Relatan más de una acción y su orden puede ser lineal o no lineal. Esto quiere decir que debe seguir un orden cronológico o no. Las acciones se desarrollan en más de dos ambientes. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.